¡Feliz Navidad, Ciudad Gótica! Últimas noticias. Gótica lleva oficialmente sin crimen, mientras Batman continúa limpiándola. ¿Papá? Estoy entrenando para ser un héroe como tú. ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Un cinturón de herramientas! Que solo debe usarse en caso de una batia emergencia. Por favor, papá, no soy un bebé. Oye, nunca dije que lo fueras. ¡Emergencia! ¡Pidan ayuda! ¡Mi precioso bebé está en peligro! Es de la Liga de la Justicia. Lo siento, Damian. Me tengo que ir. ¿Debo suponer que no viola batirrasuradora? ¡Me gusta! Creo que eleva mi nivel de intimidación. Tiene migajas de dona en su nivel de intimidación, señor. Pero te prometo que volveré antes de Navidad. ¡Ay, rayos! Soy el peor padre de la historia. ¡Tan man ya huele mal, ropa y mucho más! ¡Guasón! ¡Oh, cuánto deseo hacer de esta una noche buena, especial! ¡Y qué mejor forma de hacerlo que robando su Navidad! Tengo que demostrarle a mi papá que puedo cuidarme solo. ¡Guau! Está un poco algado. Y ese no deja nada a la imaginación. Papá me hizo un batitraje. ¡Asombroso! ¡Uf! ¡Ya verán de lo que soy capaz! Que tú no tienes lo necesario para ser un superhéroe. ¡Puedo hacerlo! Voy a salvar la Navidad. ¡Ok! ¿Quién de ustedes le dio explosivos al niño? ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! Permíteme romper el hielo, pequeño Batman. ¡Papá! ¿Ahora qué dices? ¿Necesitas un ayudante? Más bien un... ¡Compañero! ¡Capaz! ¡Suscríbete al canal! Gracias.